Cuando usted emite para financiar, por ejemplo, el déficit fiscal, eso se llama señoreaje. Eso sabe de dónde viene, ¿no? Del señor feudal, digamos, jodiéndole la vida a la gente de bien. Cuando usted emite dinero, lo que genera es una estafa. Está estafando, o sea, porque el valor de la moneda va a caer con el aumento de la oferta monetaria. Por lo tanto, es un robo, es una estafa. Entonces, hay un problema moral. Y después hay un problema técnico. Porque ya sea si el Banco Central expande, si el Banco Central contrae o no hace nada, siempre termina haciendo daño. Porque en el fondo, usted para resolver cuál debería ser la cantidad correcta de dinero, y que yo no veo a nadie preguntándose cuál es la cantidad óptima de tomates en la economía, pero supongamos que le damos el crédito. Para resolver ese ejercicio, usted tiene que conocer las preferencias de todos los individuos pasados, presentes y futuros. Sobre todo los bienes pasados, presentes y futuros también. Tiene que conocer la tasa de preferencia intertemporal de cada gente. Tiene que conocer la tasa de crecimiento de la población. Tiene que conocer la estructura de capital pasada, presente y futura, su tasa de amortización. Mira, todas las cosas que usted tiene que saber para demandar es... No, pero quiero dejarle una frase. Usted para hacer eso tiene que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Es decir, tendría que ser Dios. ¿Y sabe qué? No somos Dios.